HOTTAG Toma el relevo Bienvenidos un día más a HOTTAG Hoy más hot que nunca, ¿por qué? Porque me he quemado, por eso el vídeo no se hizo ayer Hoy vamos a hablar de un show Que se llama Cruzando la Frontera No, no es un homenaje a Donald Trump Aunque únicamente ese Cruzando la Frontera Luego se usaría en un sentido bastante similar al que lo usaba Trump Nos referimos a el tercer show de Lucha Underground Un show que es intenso, que es interesante Y que tiene bastantes cosas Luis, buenas noches Empezamos, empiezan a venir los imports mexicanos Empieza a venir el talento in ring Que alucinó a todo el mundo dentro de Lucha Underground Justo, el My Nevel lo cerraría con Contra los luchadores que impresionarían Dos de ellos hoy en día se han establecido en América Como una de las parejas más importantes del wrestling Y bueno, y luego el resto del show pues no está nada mal Nos van presentando cosas y poco a poco vamos avanzando ¿Puedo decirte una cosa, Luis? Dime Eres mala persona ¿Pues? Hay dos personas que se han asentado y el otro Bueno Ah, el otro va a saber que es de él El otro existe Nada, el otro está en AAA Que le vimos cuando defendieron el título de WWE allí En WrestleCon Ya está, es lo único ese de él No ha cambiado nada En resumen que no ha cambiado nada para él Básicamente Puede ser que sea uno de los pocos luchadores De estos que fliparon en el principio de Lucha Underground Que no No Pero bueno Es lógico También era razonable que no el público americano Comprara a todo el mundo Y es que empezamos con una cosa un poco sorprendente Básicamente Conan ofrece a Phoenix, Pentagon Jr. y Drago Lo cual Cueto acepta Pero Cueto empieza como a faltar un poco Pero bueno, Cueto como siempre amenazando de muerte Tras ello sale Cueto Que dice que si quiere el luchador va a tener Sale el Mariachi Loco Que es un luchador conocido en México Contra Mascarita Sagrada ¿Quién es Mascarita Sagrada? Posiblemente el luchador mini más importante de la historia Uno de los más importantes El Mariachi quiere burlarse de Mascarita Evidentemente el mini aguanta El mini pelea Consigue el público de la pueblo del respetable Diddy Tras a ver Mariachi un vuelo Cuenta de dos Y con un roll-up Que es un finisher añadido al roll-up Es como una hurricane rana Mezclado con roll-up Gana Mascarita Sagrada Y se lleva la victoria Luis Me parece Todo tuyo Me parece muy feo que no hayas comentado Lo más destacado de este momento El momento en que Darío Cueto presenta al Mariachi Loco Y dice que lo conoció en su restaurante Mejor mexicano favorito tocando la trompeta Hostia, es verdad Hostia, es verdad Se había olvidado por completo ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, toca la trompeta en un restaurante Y además está loco en el ring Mi pregunta es ¿Cuándo has visto que estaba loco en un ring? Darío Cueto Si solo le has conocido en el restaurante tocando la trompeta Claro Y lo más importante Sí, sí ¿Cómo has recibido el moto El Mariachi Loco? Bueno, Mariachi por Mariachi Y loco porque está loco en el ring Lo dice Darío Cueto Que tiene lógica No lo ha visto en el ring Claro, tú cómo ves el Mariachi Loco sin verle el ring Exactamente Y ya no solo eso Está también el hecho de Cuando empieza todo el público a gritar Toca la trompeta Play the Trump Play the Trump Hostia, es muy bueno Te has dicho que a mí me gusta mucho Cuando llega el público true mexicano Y cuando a alguien le toca mucho el gol Le empieza a gritar culero, culero Exactamente Es en mi mundo donde digo Esto me gusta Pues ya está O sea, es un combate Es un combate sin más Que permite lucir a mascarita sagrada Como mí Y ya está Poco más Sí Homenaje a los minis Que eran muy importantes en México Y esto sirve para otra storyline Y es que Chavo aparece Y con la Big Boot No queda mascarita Vampiro entrevista a Chavo Y dice básicamente Que tiene trabajo Pues por la familia Que así no sería un puto muerto de hambre Personalmente estoy en parte de acuerdo con Vampiro Chavo responde Que sí, de puta madre Pero entonces ¿Qué cojones es el Blue Demon? Que el Blue Demon al final Lo único que ha hecho Es mantener el legado de su padre Copiando su máscara Copiando el moveset de su padre Que por tanto No nos merece ningún respeto A ver, en México Sí que es muy importante Es cierto que Para el público norteamericano Eso de que sea una copia Es complicado de entender Añade Chavo Lo de que está harto De que le busquen Solo para ser el hombre Contra Sobre el que ganas Que está bien Datos Absolutamente Datos Y por eso Pues nada Sí La verdad es que sí Porque es decir Es ese punto de Tiene realismo Sabemos que es K-Fib Que está muy bien Conan y Chavo Se miran en los pasillos Como si se encaran Y Llega Conan Que Conan es un poco Tuco Salamanca ¿Vale? En Breaking Bad Es un poco el líder del cártel Bueno El enviado del cártel Perdón A Estados Unidos Porque la amenaza que le hace Es amenaza de cártel Es Mis amigos en México Se han escuchado lo que has hecho Y se han enterado dentro de poco De lo demás que te agrada Te recomiendo que desaparezcas Que es una amenaza En toda regla Y tras ello Aparecen Katrina Y Mil Muertes Vemos a Katrina Que le da el lengüetazo A Chavo Diciendo que se ha llevado algo Que no debería haberse llevado Ricky Mandel Con Mil Muertes Contra Mil Muertes Perdón Antes del combate Tenemos una promo Donde nos explican De donde viene Mil Muertes Que toda su familia falleció En el terremoto terrible Que hubo en México Recordemos que es el terremoto Que les dejó sin Mundial Esto no es broma Y bueno Tenía gente El que estuvo a punto De dejarles sin Mundial Pero ese Mundial Sí que se celebró En su lugar Y que Él estaba enterrado Debajo de Sepultado Básicamente Debajo de todos los escombros Y salió Y de ahí trajo la muerte Porque él disfrutaba con la muerte Antes era Pascual Mendoza Ahora es Mil Muertes Lo de Pascual Mendoza Será muy importante Yo me lo he apuntado en rojo Para poder entenderlo a posteriori El combate de Mandel Es Mandel intentando hacer Algún movimiento de velocidad Que intervenga un pelín Katrina Para comerse una Spear Un Flatliner Y gane Mil Muertes Sin ningún tipo de problema Luis Todo tuyo Squash clásico Squash duro Que os decimos Un Squash de Mil Muertes Matando No sé si el vídeo De Mil Muertes Sobre la historia de Mil Muertes Es antes o después Creo que es después ¿No? Es antes del combate Es cuando le da el lengüetazo Katrina a Mil Muertes Hace el lengüetazo a Chavo Tenemos la promo Y tenemos el combate Sí que es la promo De que hubo un terremoto en México Y fue el único El que subió En terremoto de miles de muertes Y que fue el único Que sobrevivió Está bastante chula La promo Y por eso Va del rollo de A Thousand Porque murieron miles De personas En ese terremoto Y él con siete años Sobrevive bajo los escombros Está bastante chula La video promo Pues eso Mandé el muerto Y para casa Efectivamente Y Básicamente Y esto no es coña El número de muertos oficiales Son Aproximadamente Unos tres mil Según las investigaciones Si vamos Si vamos A los últimos Estudios De los últimos años Lo que se supone Que murieron Fueron aproximadamente Cuarenta mil personas Para que os imaginéis El grado de destrucción Que sufrió La ciudad de México Con este Con este trágico Terremoto Así que A mí me gusta bastante Personalmente No sé cómo lo ves tú El introducir estos elementos De vida real Duros Para ser un personaje Que es evidentemente Un desquiciado Entonces me gusta mucho Está muy chulo Además Porque Lucha Underground Juega muy bien Con el límite de realidad Y ficción Con Chavo es otro caso Cuando Chavo dice Estoy apto de que Me contraten Solo para ser el hombre Contra el que peleen Y el hombre que pierde Porque es la realidad Es lo que hacían con Chavo Le traían Porque es el nombre De Chavo Guerrero Pero para poner over A otras personas Entonces está muy bien Como juega con ese tema Que sabes Que es lo curioso Que es lo que a mí Me gusta de Chavo En 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 Lucha Underground Que es lo curioso Que yo lo que recuerdo De Chavo En Lucha A lo mejor me equivoco Es que básicamente Fue esto Lo que hizo Perder para Pelear Exactamente Pues Creo Que había poco O sea Creo que tampoco Hizo mucho más La verdad Pero Pero no Creo que Tiene estos primeros meses De esto Antes de que Mil muertes Vaya por él Porque Mil melitos La anuncia Dice Oye Voy a por tu culo Porque me has quitado La víctima Y nadie me quita Las víctimas Mías Exacto Que hay que recordar Que además Y esto todo el mundo Lo sabe Mil muertes Sería uno de los personajes Más importantes En esta época Para Lucha Underground Al menos La primera temporada El principio De primera temporada Exacto Bueno Ya veréis Porque la verdad Es que el arco De Chavo Está guay Es un arco divertido Ya veréis También cuando Introduzcan los títulos Porque todavía Nos queda un tiempo Para introducir Los títulos Y las explicaciones Que hay detrás De los cinturones Que eso va a ser Interesante Y Seguimos a lo siguiente Mundo quiere ver a Cueto Sus dos en la calle Le intentan impedir Entrar Y son noqueados Tras ello Mundo Puede entrar Sin mayor problema Johnny le dice A Cueto Que quiere un combate Con Big Raik A lo cual Cueto acepta Que va a ser el main event De la semana que viene Raik luego está En despacho de Cueto Y exige que por pelear De la semana que viene Pues quiere más pasta Puma Hablan de él De como una leyenda De que esa máscara Se ha pasado por múltiples manos Que sirve para defender al barrio Para mostrar todos los valores Que tienen Y pasamos al main event El main event Es un combate clásico Drago contra Pentagón Junior Contra Fénix ¿Por qué es un clásico? Porque es una lucha Puramente mexicana Súper rápida Súper ágil Vienen muy bien Aquí los tiros de cámara Es decir Son tiros de cámara distintos A los que usan WWE A los comentarios A los que usan TNA A los que usan Elite Y funcionan muy bien Para esta clase de contantes De combates Porque le dan aún más espectacularidad Tenemos muchos big moves El público sobre loco Desde minuto uno Súper hurrican Rana de la tercera cuerda Fénix se revienta Contra sus dos oponentes En el exterior del ring Que casi se mata Contra las escaleras Piledriver de Pentagón Que es una puta salvajada Finisher de Fénix Para acabar con Drago DDT Y acaba ganando de Fénix Tras el combate Vemos a Cueto En una especie de prisión Diciendo que no se va a dejar Intimidar por nadie No sé en ningún momento Yo la duda que tengo Siempre con Darío Cueto Es ¿Por qué cojones Te estás desencarrando Con la gente Que supuestamente Te diría que salvar el culo Todo el rato Cosa teníamos en el show Por cierto Luis Pero es que es un poco No te ríos hermano Lo entiendo Porque Para Darío Cueto Lo más importante Es el dinero Y como él es el que tiene el dinero Da igual que se encargue Con estas personas Porque esas personas No van a traicionar Porque les importa más el dinero Que traicionarle Entiendo que Él tiene el poder Como el dinero ¿Vale? Entonces entiende Que tiene ese poder Y por lo tanto Se puede encargar con cualquiera Porque es el que tiene el dinero Sí, tiene sentido Encaja bien con el personaje Además Eso es verdad Exactamente Vale Y no sé El combate es una maravilla Es muy chulo Es muy buena forma De introducir Tanto a Fenix Como a Pentagón Como a Drago En el Lucha Underground Y El final del show Es Cueto Dándote a entender Que va a aparecer Una persona Que es Spoiler El personaje De Matanza Cueto Hostia Se me había olvidado Por completo Es verdad Claro Porque al final Es en plan No me dejo intimidar Ni por ti Aparece una figura enorme Matanza Cueto No sé si aparece Al final de esta temporada O al principio Diría que a mitad Incluso de esta temporada Puedo fuese El caso Yo creo que debuta Pronto Entre comillas Es decir Que no puede debutar A finales Puede que sea A mitad de temporada Pero eso Buena forma De introducir A Pentagón A Fenix A Drago Con ese combate a tres Que es una maravilla Hostia pues Luis Tenías tu razón ¿Ves? Debuta la temporada Dos Matanza Cueto Es que A mí me suena Que lo trabajan mucho Y creo que Debutar como debutar No debuta Hasta la segunda temporada Pero al final De la primera Es cuando empieza A matar gente Matanza Cueto Si mal no recuerdo Que está hablando de memoria Creo que sí Creo que tienes razón Que Matanza Cueto Ya sabéis todos Que es uno de los mejores Luchadores de su época No voy a decir quién es Pues alguien no sé Quién está debajo de la máscara Aunque bueno Creo que nunca se dice En la empresa ¿No? Quién está debajo de la máscara No, en la empresa nunca se dice Es Jeff Koff Jeff Koff está debajo de la máscara De hecho Jeff Koff Es igual que muchos luchadores Que aparecen aquí Jeff Koff Consigue un puesto En índices importantes Gracias a esto Porque antes de esto No era conocido Jeff Koff Literalmente Jeff Koff Acaba en Nueva Japán Gracias a su rol De Matanza Cueto Podríamos decirlo así Que hay que decir Que hay muchas empresas Que funcionan bien Gracias a esto Sí, exactamente De aquí sacan muchísimo talento Porque se pone muy de moda Luchan en la primera temporada Y mucho de ese talento mexicano Lo peta En concreto Pentágono lo peta muy fuerte Pero bueno Sí, básicamente Pentágono al final Creo que después de esto Se convierte en una leyenda El Pentágono básicamente Ahora mismo Se transforma en un luchador Súper conocido Todos estos luchadores Se acabaran prácticamente En Impact Para dar el salto Luego a empresas más grandes Viajarán a Japón Es decir Ahora ya no lo parece Porque han pasado muchos años Pero en aquel momento Ser parte de Lucha Underground Te aseguraba buenos bookings A posteriori Sí, exactamente De hecho No Sí, pero no Porque El problema fue Que Lucha Underground Lucha Underground Tenía contratos exclusivos Y no te permitía Luchar en otros sitios Al menos Al menos Si no era O sea No podías usar el personaje De Lucha Underground Aunque fuese Tu personaje de AAA De hecho Ricochet tuvo muchos Primas con esto Porque Ricochet firma Por dos temporadas Creo Y hasta que no acaba La segunda temporada Él no puede luchar En ningún otro sitio Solo puede luchar En shows independientes Y sin importancia Que Eso también llevaba Un problema Porque supuestamente Las dos temporadas Iban a ser Emitidas en más o menos Corto tiempo Y recordemos Que la segunda temporada Se retrasa La tercera se retrasa Aún más La cuarta Supuestamente Todo el mundo Tiene un contrato Bueno todo el mundo Casi todo el que se queda Tiene un contrato Para acabar la cuarta La cuarta Se retrasa Supuestamente Va a haber una quinta temporada Y todo el mundo Tiene contactos Es decir El tema contractual En esta empresa Es Es bastante Es absolutamente salvaje Es bastante marronero Así de sencillo Pues sí La verdad es que sí Es una de las peores cosas Que tuvo esta empresa Y que luego Por ejemplo Acuérdate Cuando empezó En Mel W Con esta historia De Lucha Underground Se levantaron Ciertas ampollas Por eso Había gente que decía Oye macho Con lo que me han tocado Las pelotas Esto Nos jodamos Y al final es eso Se acaba Se acaba haciendo Acaba de funcionar A ver Es como todo Es cierto que Esos contratos Eran un poco marroneros Porque tampoco Bueno te pagaban bien Porque si no No aceptarías esos contratos Pero te limitaban mucho En cuanto podías hacer La ventaja de Ricochet Es que Ricochet Tení estaba bajo La mágica cara de Prince Puma Y tenía la ventaja De que no hacía falta Que se identificase De hecho hay una anécdota graciosa Porque en un show De Pro Wrestling Guerrilla Ricochet ducha Con las Con las mallas De Prince Puma Y empiezan a hacer la coña De que él es Prince Puma En mitad del ring De estos típicos combates Comedia De Pro Wrestling Guerrilla Que es bastante divertido El momento Sí A ver es que Te hay que decir Que es eso Y al final estos shows Estos tres primeros shows Sirven muy bien Para mejorar Sirven para crecer La empresa Para que lo entendamos Y para que sepamos Que es la gente Al final Lo importante Para estos shows Es ¿Cómo decirlo? Establecer una Imagen de marca ¿Sabes? Eso es lo importante Para ellos Sí Al final yo creo Que es lo que más valoran Y sin duda Es lo más importante Y establecer Y estar haciendo una Muy diferente La verdad Sí Eso sí Luis Yo creo que estamos satisfechos ¿No? Con lo que estamos viendo Sí La verdad es que sí Por ahora Lo bueno de la primera temporada La hemos visto los dos Creo que entera Y es muy buena Ya a partir de la segunda Empieza a derivar un poco Ya veremos por qué Sí Y creo que la cuarta Es un porro terrible Pero bueno Oye No va a ser el primer porro Que veamos aquí Así que Luis Muchas gracias Gracias por pasarte Una semana más Nada Es un placer Sí Por supuesto Y Volvemos Mañana Con Tiene Con www Perdón Esa pasada Tiene Hasta la próxima